Y llegué con el baile de la ricotona Toma Harmonía 10 Mira como se menea a ritmo sabroso de la ricotona Y mueve y mueve como bandidona Y gira y gira con la ricotona Sigue y no pierda los pasos y mueve el ritmo de la ricotona Y gira y gira como bandidona Y mueve y mueve con la ricotona Y lo mueve pa' aquí y lo mueve pa' allá Y lo tira pa' atrás y lo mueve pa' aquí Y lo mueve pa' allá Y lo tira pa' atrás y lo tira pa' atrás La ricotona ya comenzó a pegar Con este ritmo que te ponía a gozar Pa' que toda mi gente lo ve sin parar Pa' que toda mi gente goza en todo lugar La ricotona ya comenzó a pegar Con este ritmo que te ponía a gozar Pa' que toda mi gente lo ve sin parar Pa' que toda mi gente goza en todo lugar Mira como se menea a ritmo sabroso de la ricotona Y mueve, mueve como bandidona Y gira y gira con la ricotona Siga y no pierde los pasos Y mueve el tarifo de la ricotona Y gira y gira como bandidona Y mueve y mueve con la ricotona Y lo mueve pa' aquí y lo mueve pa' allá Y lo tira pa' atrás y lo mueve pa' aquí Y lo mueve pa' allá Y lo tira pa' atrás y lo tira pa' atrás La ricotona ya comenzó a pegar Con este ritmo que te ponía a gozar Pa' que toda mi gente lo ve sin parar Pa' que toda mi gente goza en todo lugar La ricotona ya comenzó a pegar Con este ritmo que te ponía a gozar Pa' que toda mi gente lo ve sin parar Pa' que toda mi gente goza en todo lugar Sabroso Desarmonía 10 Original No copia Y lo mueve pa' aquí y lo mueve pa' allá Y lo tira pa'lanti y lo tira pa' atrás Y lo mueve pa' aquí y lo mueve pa' allá Y lo tira pa'lanti y lo tira pa' atrás La ricotona ya comenzó a pegar Con este ritmo que te ponía a gozar Pa' que toda mi gente lo ve sin parar Pa' que toda mi gente goza en todo lugar La ricotona ya comenzó a pegar Con este ritmo que te ponía a gozar Pa' que toda mi gente lo ve sin parar Pa' que toda mi gente goza en todo lugar Y lo mueve pa' aquí y lo mueve pa' allá Y lo tira pa'lanti y lo tira pa' atrás Y lo mueve pa' aquí y lo mueve pa' allá Y lo tira pa'lanti y lo tira pa' atrás Y lo mueve pa' aquí y lo mueve pa' allá Y lo tira pa'lanti y lo tira